Hola amigos, hoy les voy a enseñar a ser un mosquitero para el calor que está muy feo, muy feo. Está muy fresca su casa. Y barato. Los materiales que vamos a usar, va a ser tela para mosquitero. Te sale a 15 pesitos el metro. De este tamaño. Metro, que sale a 6 pesitos el metro. Cimento, el que ya ustedes vean. Metro, cinta métrica. Hilo y aguja. Y manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la ventana. Así su marco. Donde vayan a poner su mosquitero. Lo vamos a limpiar bien así con agua. Y después con alcohol. Por si tiene aceite o grasa. Así lo limpiamos bien. Todo el marco. De largo. Vamos a medir. de largo y le vamos a aumentar un centímetro a cada lado así marcamos lo que mide y le vamos a aumentar dos centímetros pero es uno a cada lado ya depende de su tamaño de su ventana y a lo ancho también lo vamos a medir igual le vamos a aumentar un centímetro a cada lado y ahí le van a venir el tamaño de su ventana y ya miden mucho ya con el mosquitero igual vamos a medirlo de ancho y le aumentamos los dos centímetros de cada lado bueno un centímetro a cada lado y de largo igual con el hilo y la aguja lo vamos a coser yo como me quedó chiquito me faltó como dos centímetros le voy a aumentar otra tela y así lo vamos cosiendo también lo pueden pegar con cemento o silicón pero para que les quede más que soporte más el aire y si lo jalamos y eso es que lo cosan mejor para que quede más macizo con el velcro le vamos a coser de este lado tiene que ser que no que es como esponjita aunque no pica le vamos a coser y aquí le van cogiendo el altura en los carreteros uno de los dos lados y uno de los dos pero porque agarre bien si quieren lo pueden pegar pero para más seguridad de que no se suelten dejo lo cocen los moscos los moscos los moscos maravillos para que con este ya no van a pasar calor y no va a haber este peligro de que se metan moscos, arañas o los caldatos tienen animales puede ser que los tienen que fijar un centímetro en todos los lados para que el mundo vaya quedarse corto vean ya quedó en todos los lados le pusieron el que es pelurito ese que no es el pelu es el pelu es el pelu y aquí le ponen el travesito así que le voy a poner todo alrededor el pelu y vean ya queda así de todos los lados el velcro ahora vamos a poner el otro velcro el que es este su otro lado pero el que es este como picoso le vamos a medir la ventana igual de largo vamos a acomodar si no se pueden ayudar con la cinta métrica o el metro vean aquí ya lo corte igual vamos a hacer de ancho ya con el cemento lo vamos a poner en el velcro como el cemento este tenemos que ponerlo en los dos lados y dejarlo que se medio seque para que quede este pegajoso y ya es cuando se pega las dos partes así que le vamos a poner al velcro y también le vamos a poner en el marco de la ventana pero acuérdense que es del lado donde está liso no en donde está picudo así picoso sino es donde está liso donde se le pone el cemento recomendamos este cemento que lo venden los tianguis está muy este aguadito y pega bien y nos costó como como a 50 este botecito lo vamos a poner que se seque y mientras le vamos a poner en el marco de la ventana le voy a poner también aquí en el marco de la ventana el cemento así todo alrededor y lo voy a dejar que se seque un poquito para que quede como pegajoso para ya unir las dos partes de la ventana 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 vean ahorita ya se secó está como pegajoso y del velcro también está igual medio pegajoso y ya lo voy a acomodar me voy a ayudar con unas tijeras para aplanar bien o con las manos para que quede bien fijo no tenga burbujas y todo y así voy a hacer con todo alrededor del marco vean ya está todo alrededor del marco en lo ancho y en lo largo y ya vamos a poner el mosquitero lo vamos a poner así ya todo alrededor donde pusimos el velcro solito se va a pegar en caso de que les quede chueco lo pueden despegar otra vez y acomodarlo mejor que es la ventaja de este mosquitero que lo puedes quitar y es fácilmente sella bien o sea que no pasa nada de mosquitos ni de nada en caso de que se equivoquen lo quitan y lo acomodan y lo despegue y lo despegue y lo despegue lo despegue Ya que vean bien que quedó, que no quedó así burbujas ni nada, ya está listo, ya pueden dejar sus ventanas así abiertas y así queda nuestro mosquitero, ahorita ve que está haciendo mucho calor, no se mete nada de animales ni arañas ni moscas ni mosquitos vean como me quedó mi mosquitero, papá del calor y vean este es otro tipo de mosquitero, es de estilo persiana, también pueden usar este tela que no tenga muy así como de velo de novia, en caso de que no encuentre este tela de mosquitero y 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